Atorante. La palabra que yo elegí es atorante. Se usa esta palabra solo en situaciones informales. Atorante tiene varios significados, pero lo más común sería vago. El personaje que se describe como atorante posiblemente no quiere progresar, no tiene ningún proyecto para el futuro, no quiere estudiar o también puede ser alguien que quizás vive con sus padres. Además, se puede usar para hablar de un niño que hace mucho lío, si es un niño travieso, que se porta mal o cualquier persona que hace algo indebido. Por ejemplo, que engaña a su mujer, que es un ladrón o es tramposo. Un estafador es atorante porque hace trucos con intenciones de engañar y lograr algo egoístamente. Un hallazgo interesante es la variedad de significados que tiene esta palabra y los cuales varían según la edad del hablante. Un grupo de adolescentes hicieron comentarios sobre la palabra atorante expresando que para ellos es una palabra vieja de los años ochentas. Según ellos, el significado principal se relaciona con la sexualidad de un individuo. Esto es probable que indique una transición histórica de significado. Es interesante descubrir que el significado de la palabra cambia según la generación. Los jóvenes entienden atorante, atoranta como el atributo de una persona que lleva una vida de promiscuidad. En otras palabras, tiene o ha tenido relaciones sexuales con una gran cantidad de personas. En conclusión, se puede decir, che, sos una atorante o esta mina es una atoranta. Es decir, que esta palabra se usa para identificar a una persona con malos hábitos, a la que le falta motivación, que está muy activa o activa sexualmente, o que simplemente tiene malas intenciones, no exhibe una buena connotación, es más bien negativa. Así, que llamar a alguien atorante o atoranta es un acto un poco fuerte. En algunos casos se considera una palabrota. Por eso, hay que tener cuidado con su uso porque es posible que se ofenda la persona a quien te diriges. Gracias. 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 Gracias.